Ya te conseguí, ya eres mi novia, no importa que sufre, que diga la gente Ya te conseguí, ya tú eres mía, a muchos les duele, pero esto ya te ve Me criticas por ser como soy, yo soy como soy, que soy lo que soy y que tengo con ti Si yo fuera como ellos quisieran, tal vez nunca fuera, que el hombre quisiera tu vida morir Y el hijo, como que un gente no puede, que más sea la más bonita, que dinero nada tiene que ver con el corazón Y el hombre que quiera sufrir, que quiera llorar, que llore, pero no podré acabar, no podrás terminar esos amores Y aunque digan que soy como soy, yo soy como soy, que soy lo que soy y que tengo con ti Si yo fuera como ellos quisieran, tal vez nunca fuera, que el hombre quisiera tu vida Y el hombre quisiera tu vida Yo soy el muchacho que te amaba Pero para mí no era inalcanzable, porque era imposible que miraras a aquel carro viejo, pero te montaste Me criticas por ser como soy, yo soy como soy, que soy lo que soy y que tengo con ti Si yo fuera como ellos quisieran, tal vez nunca fuera, que el hombre quisiera tu vida morir Y el hijo, como que un gente no puede, que más sea la más bonita, que dinero nada tiene que ver con el corazón Y aunque digan que soy como soy, yo soy como soy, que soy lo que soy y que tengo con ti Si yo fuera como ellos quisieran, tal vez nunca fuera, que el hombre quisiera tu vida morir Y aunque digan que soy como soy, yo soy como soy, que soy lo que soy y que tengo con ti Si yo fuera como ellos quisieran, tal vez nunca fuera, que el hombre quisiera tu vida morir Y en río